hola plebes pues aquí ando caminando cerca de mi casa y es un día muy muy bonito y son como las 10.45 y hoy vamos a andar haciendo compras y pues a ver cómo nos va, ojalá que nos vaya muy muy bien y es que yo quería ir al parque pero cuando llegué al parque me vi que estaban haciendo test para el COVID y pues había mucha gente y no quería estar ahí, a ver si alcanzo esta manizala, ya me dio todavía no lo alcanzo pero voy a correr a ver si la alcanzo, pero déjenme nomas cruzar la calle ya estoy cerquita, si oye chiquitita, ¿a qué hora vas para el pan? oye chiquitita, ¿a qué hora vas para el pan? oye chiquitita, ¿a qué hora vas para el pan? ya fuiste ay el perro fui al parque y hay un montón de gente están haciendo el el corbetes aquí, ¿a qué hora vas para el pan? sí huele bonito ¿quién huele bonito? yo ¿por qué? no soy yo huele a detergente huele a detergente huele a ver no, yo no quiero huele ahí adentro qué bonito día, qué hermoso el día ando toda grañida, pero ¿qué haces? está bien sí todo el mundo viéndonos aquí sí el peli el peli el peli déjalo, déjalo, déjalo déjalo hacer ahora Marisela hoy vamos a ir a Cosco vamos a comprar comida para la dieta espérate, déjame enseñarles estos árboles que se pueden ver ay me encantan esos dos ay sí me encantan me encantan ¿qué vamos a hacer ahora Marisela? pues vamos a ir a Cosco y y vamos a comprar la comida para la dieta mira el corazón amor para todos sí y vamos a ir a Cosco todos con la comida y paz para todos amor porque nosotros somos de paz ok, vamos a ir a Cosco ay, yo me quiero comprar la el outfit ese el two piece de Puma que está bien calentito ¿la para ir a toda vida? sí y de mi sangre porque como estamos ya fracos y ocupamos nuestro spa pues y luego para dónde vamos a ir pues yo voy a ir vamos a ir por los Dutch Pro me vas a comprar malísimo no y y y y pues tenemos que poner las christmas y y las christmas oye vente que ahora vamos a hacer um wrapping Oh sí, vamos a envolver los papeles y los regalos. Sí. Pues a ver qué más dice ella. Algo más teníamos que hacer. Pues íbamos a hacer el netbook. Stay tuned porque la chela va a ser... La Marisela. Es que se llama Marisela pero le hicimos chela. Ay, no, 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 no. Ella decía eso antes. Hola, diles un día. Mi nombre es Marisela pero me dice chela. Stay tuned porque la Marisela, pero que le hicimos chela, va a ser un video con outfits para Navidad. Sí. Sí. So, si quieren ver ese video, stay tuned porque yo voy a estar haciéndolo de atrás de cámaras y le voy a estar tomando las fotos de la Marisela. Y luego la Marisela va a poner el netbook en su canal que ya tiene. Marisela de Par. Ok. So, si quieren ver eso, prendan la notificación ahí y luego suscríbanse también. ¿Qué? ¿Qué dijiste ahorita? Que ya nos cansamos. ¿Y que ya qué? No, ¿qué dijiste tú? No, ¿tú qué dijiste? ¿Ya faltan qué? Ya faltan cinco minutos. Sí. Y luego yo te dije, hay que llamarle a mi mamá para que nos recoja. Para que venga por nosotros porque ya nos cansamos. A ver, háblale. Yo corrí. Ella corrió. Yo estoy bien cansada. Háblale a tu mamá. A ver, vamos a llamarme a ver qué dice. A ver qué dice. A ver, dices. Ay, no. Estamos bien cansadas ya. He caminado por una hora. Hay que caminar para qué? Para que se nos baje. Lo que vamos a comer. No hemos comido y son las, ¿qué? 11.33. 11.33, bebes. ¿Qué vamos a hacer? Ándale, mija. Deberías de tener a tu mamá espita. Ahí está. A ver, pónale a todos. No, no. Ma. ¿Qué pasó? Ya me encontré con la chela. Sí. No, ya se contactaron, loquita. Ey. Pero... Pero... Es que... Ya ve que estaba corriendo para alcanzarla y ya me cansé. Ay, no me cansé. Ando bien cansada y me duele el pie. ¿Qué? Ah, puede venir por nosotros. Ay, ¿cómo que voy a poder ir por ustedes? ¿Cuál carro? El de la chela? Porque yo traje las llaves. ¿Puedo manejar el carro de la chela? ¿Dónde andas? Aquí. Aquí, cerca de la casa. Ya no podemos. No tan cerca. Ya no podemos. No tan cerca, pero ya puedes bien. Enflaxa. Aquí, en Enflaxa. Sí. A ver, agüíme. Estoy jugando, papá. No se recrea. Es una broma, mamá. Pero, you're so nice, ma. Gracias. No tearé. No to make esto. Ap Tatiana es muy despues. ¿Qué debes saber en la disabilitiesía? No es así. D Bunu donations. Tensión y empiezan. Ch Agency. Chau. Compart 씨가 el protocolo adotado. Ah, muchís. Pregumescres deCin. Esto lo manda, Gracias por ver el video. 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 Gracias.